Muy buenos días para todos amigos, bueno aquí tenemos dos Core i9 de la serie X de Intel, Skylake X, el 7900X y el Core i9 Extreme, el 7980XE que les estuve mostrando ayer, que tengo el unbox, que todavía no lo he subido a YouTube pero no está en la página posteado y los dos chips, mi Core i9 7900X que ya tiene de lead hecho, no lo van a notar porque la herramienta es muy especial y lo hace prácticamente, o sea, está tal cual de fábrica y aquí el 7980XE, así que les voy a mostrar, como ven el packaging es diferente las especificaciones, el 7900XE es 3.3 GB de Core Base, recuerden que la velocidad base, con 13.75 MB de caché como les decía ayer, Skylake X tiene esto de los números cortados, no son enteros en el caché y bueno, les leí el batch, la información del batch que es importante y procedencia de Malasia la caja difiere a la del Extreme vamos a ver ahora el procesador que lo tengo aquí con su manualcito y el calco, vamos a ver si lo vemos bien ahí, Core i9 y el procesador aquí Intel Core i9 7900X con este diseño tan especial con los 2066 pines abajo LGA 2066 con los componentes de superficie soldados realmente un tamaño impresionante si lo comparan a cualquier otro chip ahora les muestro vamos a colocarlo aquí tengo luces de apoyo, por eso van a ver que aclara y oscurece porque quiero mostrarles muy bien los detalles bueno, la caja del Extreme es diferente, ya se las estuve mostrando es sólida, no es un cartón blando también nos dice toda la información que necesitamos Core i9 7980X con 2.6 GB de base de clock base 24.75 casi el doble de caché que el anterior LGA 2066 el batch L733 L es de Malasia así que también los dos son de procedencia de Malasia ahora enfocamos y vamos a agarrar el 7980XE ahí vamos son unos chips realmente impresionantes de nuevo ahora agarramos los dos y van a ver las diferencias no hay, son idénticos así que los colocamos aquí vamos a bajar la luz perfecto y bueno recuerden que la plataforma Core X se llama Basin Falls el chipset X299 es Intel Union Point y el procesador es Skylake X y ha tenido un cambio importante en la arquitectura ya que toda la serie Skylake X ha pasado del famoso bus ring o ring de anillo perdón ring bus o bus de anillo o doble en el caso del océan porque necesitaban eso es lo que hace eso es si ustedes se fijan en el bios es el caché lo que se llama CPU caché recorre todos los cores transmitiendo o sea transportando la información de PCI Express de datos de caché de otro tipo de datos y mucho más entre core y core bueno eso se hizo muy lento porque se tuvo que agregar otro ring bus más y luego ya se hizo imposible por tanto Intel decidió cambiar la arquitectura de ring bus de bus de anillo pasarla a Extreme Core Account Mesh una arquitectura basada en un diseño 3D donde los cores se comunican de otra forma mucho más rápida ahorrando energía latencia es decir demoras y proveyendo un montón de de beneficios que antes no había por eso la capacidad que tienen estos chips de overclock es increíble realmente Core i9 7900X Core i9 Extreme 7980XC el doble de caché menos velocidad de 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 clock base pero 4.4 en turbo 4.5 en turbo de este lado y muchísimas muchísimos cores les voy a mostrar ahora para que vean la diferencia con un un chip común este es un Intel 7600K este es un Intel 8600K miren el tamaño realmente son muy grandes al lado de estos procesadores que tienen un socket gigante por suerte son fáciles de colocar el único tema es que si ustedes lo van a poner en el socket el socket queda así es decir las letras de Intel quedan para abajo es algo todavía no voy a entender pero bueno así es como queda Intel puesto así que amigos bueno querías contarles un poquito y mostrarles los dos procesadores antes de pasar a armar el sistema y luego mostrarles un montón de información que les va a gustar así que nos despedimos aquí y luego ya voy a pasar a tener el procesador instalado y mostrarles test resultados y más y todo lo que nos gusta que tengan buenas tardes nos vemos prontito chau chau